Soy Willy Pérez, artista plástico, nací en Santo Domingo, República Dominicana. Desde temprana edad tuve una gran inclinación y una vocación por las artes, influido por mi padre, el maestro Guillo Pérez. Ahora estoy aquí en New York trayendo Diversity, obra que expresa todo el color y la fuerza de las artillas. Te invito a compartir conmigo este momento feliz de que puedan ver mis obras, el color y la fuerza de mis temas a través de mi exposición en la Galería XY. El jueves 1 de diciembre tendremos la apertura de 6 a 9 de la noche. El sábado 3 de diciembre habrá un conversatorio de 2 a 5 y el jueves 8 de diciembre haremos un taller con participación del público de técnicas y consejos de pintura desde las 6 hasta las 9. La clausura será el día 15 de diciembre. XY Atelier está ubicada en la calle Hester, New York 1002. ¡Los esperamos!